¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más? Venga, pues... Me gusta mi cabello, me gusta mis pestañas que son rizaditas para arriba, me gusta mis labios gruesos y sensuales, sí, yo me gusto a mí mismo, me gusto solo. Sí, es tanto que no me aguanto, mira, solo me levanto.